Una denuncia sobre la construcción que se levanta en el barrio Altos de Los Ángeles, construcción que según los vecinos no solamente afecta al parque sino a viviendas del lugar, ha sido la denunciada por voceros de la comunidad a los medios de comunicación locales. Observar esta madrugada, tipo 12 de la mañana, con la potente lluvia, vamos a ver que se dio el terreno. Esta es la parte por donde yo transito. La pudo, la mola y todo eso, se dio. Y como podemos ver que están construyendo una zapata más o menos de 1,50, 1,50 por 2 metros de profundidad. Aquí esta parte se encuentra a 30 centímetros, pero en la parte de atrás de mi casa está a 10 centímetros. O sea, está en un riesgo. De acuerdo con los habitantes que se han visto afectados y que se quejan por este hecho, no han recibido respuesta alguna de parte de las entidades correspondientes. En cualquier momento, esta casa se me puede ir. La queja como tal fue dada a conocer por el propio presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, Yersinio Maris. Gracias. 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 Gracias.